Llegamos al pabellón 1 de caricatura e ilustración, donde podemos encontrar algunos de los mejores caricaturistas a nivel nacional, trayéndonos sus técnicas como el carboncillo. También podemos encontrar talleres de cómic, manga japonés, juguetería importada, cosplay, entre otros. Hola, mi nombre es Nicolás Rodríguez, soy el director general de 7G Lab, el primer estudio de arte conceptual y desarrollo de propiedad intelectual en Colombia, y autor del cómic San Bodendé. Estamos en la Feria del Libro, en el pabellón de cómic y caricatura, pabellón 1, nivel 2. En esa oportunidad estamos haciendo el lanzamiento oficial para Colombia del cómic San Bodendé, el primer héroe suramericano del siglo XVI, y también promocionando la primera revista especializada en fanáticos que se llama Geek. Bueno, inicialmente empezamos hace dos años creando la historia del primer héroe, hijo de rey africano, madre indígena colombiana, nace como el primer zambo, de ahí su nombre, y su padre antes de morir le deja el legado para que libere a sus hermanos, y es ahí donde nace un héroe, en donde todas las noches de luna llena, su misión es liberar los esclavos de los palenquis e ingenios de azúcar. Este proyecto inicialmente nace como un cómic, pero a través de lo que hemos hecho comercialmente, estamos ya desarrollando las aplicaciones para iPad y para dispositivos móviles, estamos desarrollando los pilotos para serie animada en 2D y el largometraje con actores reales. Pueden encontrar toda la información de Sambo Dende, El Vengador Esclavo en YouTube, tenemos un canal por 7G Comics, que es nuestro sello editorial, tenemos un club de fans en Facebook a través de 7G Comics, y tenemos nuestra página web 7gcomics.com y 7glab.com, y si por cualquier cosa no encuentran información, por Google pueden encontrar todo tipeando Sambo Dende. Bien, los invito cordialmente a que vengan a visitarnos a la Feria del Libro, leer escultura, leer diversión, los invitamos a que nos visiten en el pabellón 1, nivel 2, cómic y caricatura, en el stand 101 Sambo Dende, lo van a encontrar, es uno de los más grandes, y bueno, nuevamente la cultura del cómic, la cultura fan cómic, entonces bienvenidos y aquí los esperamos. Solo el miedo, el pánico y el terror aún se te resisten. Ya no eres invisible, ya no eres mudo. Hola amigos de Boxmove, mi nombre es Ricardo Aguirre y soy un artista visual, me dedico al collage fotográfico. En esta exposición que tengo acá traje obras gráficas en las que trato de plasmar la historia del artista a partir de su vida, a partir de sus pictogramas, más que todo a partir de sus fotos. Lo que he tratado de hacer es vincular técnicas como el pop art, el collage, técnicas modernistas para poder llevar una impresión nueva y moderna de lo que quiero hacer. La plataforma sobre la que trabajo es Photoshop, ya que esto es arte digital. Hago composiciones de acuerdo a los pictogramas, voy reuniendo las fotografías de los artistas y empiezo a trabajar en base a una fotografía principal. Empiezo a unirlas, a hacer transformaciones de colores, empiezo a hacer transposiciones hasta llegar al producto deseado. Parte de mi trabajo también es hacer fotografías o collages personales o familiares. El cliente me entrega un banco de imágenes o me entrega una fotografía principal y un tema y hago un collage basándome en la idea del cliente o en las fotografías que me suministran. Los trabajos que tengo acá también van montados sobre unos retablos que dan una impresión contemporánea, love y minimalista. Son trabajos fotográficos y nada, estoy en este momento acá en la Feria del Libro, en el pabellón 1, en el stand 309. Los invito para que nos visiten y conozcan todas las propuestas visuales, gráficas, de ilustración que hay. Quiero agradecerles a nuestros patrocinadores que hicieron posible el cubrimiento de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, a Margarita Velas y Decoración, a Vigit Blue Energy, al Centro de Estudio del Sueño y la Epilexia del médico John Pablo Mesa. Yo soy George Monti y nos vemos en una próxima edición de la Feria Internacional del Libro. Chao.